Inesperado revés en la salud de Ernesto de Hanover, 64 años. Este miércoles, la publicación alemana Bunte, ya ha desvelado que el marido de Carolina de Mónaco, 62 padece cáncer. Hace apenas unos días, la misma revista informaba de que el príncipe Ernesto había sido operado de urgencia en el hospital austriaco Feldkirch, por una grave inflamación en el páncreas. En plena operación, los médicos que lo intervinieron descubrieron que de Hanover tenía un bulto en el cuello. El diagnóstico tras el análisis probó que se trataba de un tumor maligno. Teniendo en cuenta su delicado estado de salud, los facultativos optaron por realizarle una operación llamado crioterapia, una técnica menos agresiva, basada en congelar primero el tumor para después eliminarlo. Al y como apunta la citada publicación, la posibilidad de evolución y recuperación para el paciente es más que positiva, el príncipe Ernesto de Hanover. G3 Los problemas de salud han sido una constante en la vida de Ernesto de Hanover en los últimos años. El pasado mes de mayo, el príncipe alemán ingresaba en una clínica de desintoxicación, un centro especializado para personas con problemas de adicción al alcohol. Ya en aquel momento se informó de que el marido de Carolina de Mónaco sufría una fuerte inflamación en el páncreas y varias hemorragias internas. Medios de comunicación locales desvelaron el deseo de sus hijos por inhabilitarlo, algo que en estos días aún sigue en el aire. Los problemas de Ernesto de Hanover con el alcohol se han sucedido a lo largo de los años. Una de sus polémicas más recordadas tuvo lugar hace unos meses en la boda de su hijo Cristian de Hanover, 33, con la hispano-peruana Alessandra de Osma, 31. En la fiesta del enlace perdió el conocimiento, algo que le obligó a ingresar de urgencia en un centro médico de Lima, ciudad en la que tuvo lugar la celebración. No obstante, la familia, una vez más, prefirió no hablar de alcohol y señalar que todo se trata de una intoxicación alimenticia. Carolina de Mónaco y Ernesto de Hanover en la cena de gala en el Palacio del Pardo, un día antes de la boda de Felipe y Leticia. G3 El príncipe Ernesto de la Casa de Hanover es el tercer marido de la princesa Carolina de Mónaco, primogénita de los príncipe Reiniero y Gracia, de Mónaco. Junto a ella tiene una hija, Alexandra, que en el mes de julio cumplirá 20 años. Desde 2009, la princesa Carolina de Mónaco y Ernesto de Hanover se encuentran separados de facto, aunque no consta todavía divorcio oficial entre ellos. Más información. Ernesto de Hanover, ingresado en un centro de desintoxicación por alcoholismo. Mónaco y Ernesto de Hanover, ingresado en un centro de desintoxicación.